Ella no tiene Facebook Ella no tiene Facebook, sale a la calle el día entero No pierde el tiempo mirando ni comentando las fotos que pusieron Y se lleva a un eventos, es porque yo la pinche enamorada Y a todos sus amigos los coleccionan goles a la cara Ella prefiere quedarse en la cama, mirar películas bizarras Hacer el amor o leer un buen libro, fumarse una tuta, pegar tu bajón Y los versos escritos no tienen ni sentido para ella Y las risas escritas nunca le han causado mucha gracia Nunca se ha sacado una foto frente al espejo Se sabe de memoria el cumpleaños de sus amigos No quiere etiquetar, ni que la etiqueten Ni comenzarle a todos como ha sido su día Ella sabe lo que quiere, no quiere, yo consulté al pelo con nadie Se construyó una casa en la punta de un cerro que va al paraíso Me gusta ir a la playa, tomarte una cerveza en la orilla Y los fines de semana, sale la noche a bailar con la vida Ella no tiene Facebook Ella no tiene Facebook Ella no tiene Facebook Y sin embargo tiene más amigos que tú Ella no tiene Facebook Y sin embargo se ríe mucho más que tú ¡Ahhh!